Buenas chicas, pues nada, hoy es viernes, vale, y nada, como habréis visto, ayer jueves pues no he blogueado nada, entenderéis que no era el momento de bloguear, ese día pues fue cuando Manolo lo operaron, todo ha salido bien, gracias a Dios, y entonces ese día pues como entenderéis, pero no me apetecía bloguear ni en el momento ni nada, estaba concentrada con Manolo, Manolo y Cono, gracias a Dios todo ha salido bien, la verdad que estábamos desde las nueve de la mañana aquí, ingresado, pero la operación que había antes de la suya pues se complicó, entonces pues lo cogieron desde las nueve de la mañana estuvimos hasta las cuatro menos cuarto, fue cuando ya lo bajaron al quirófano, y sobre las cinco o así el cirujano me dijo que la operación iba a salir bien y todo bien, y que ahora pues se tiene que recuperar un poquito en la sala de recuperación, sobre las seis y media, por ahí, pues ya lo subieron a planta, a su habitación, y ha pasado la noche más o menos bien, con alguna molestia, lo lógico, ¿no?, de una intervención. Y ahora pues hoy ya es viernes, y estamos esperando que le den el alta, estamos aquí solo ya sobre las doce menos cuarto, y estamos esperando que le den el alta, y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, ante todo por todos vuestros comentarios preocupándose por el estado de Manolo, y ando de ánimos también, que aunque en el momento pues no lo pude leer, y luego ya cuando llegué a casa, y eso pues le he echado un vistacillo y os aprovecí todos vuestros comentarios. Bruno pues yo le conté eso, que papá se tiene que quedar en la clínica con el médico, porque tenía que quitarle aquí unas cositas que le había salido, que no era algo más importante, y él decía que por qué, todo esto a sus papás, se le dio lástima, pero no le conté, no profundicé en el tema. Y nada, chicas, pues eso, llevamos aquí esperando, así que le dan el alta, y ya pues llega a casa, y descansa en casa, y ya pues seguimos más en la recuperación. Y eso es el plan, chicas, hoy viernes, deseando llegar a casa, el pobre ha pasado una nochesía irregular. Tienen retirados calmantes, y nada, esta mañana pues le han puesto un poquillo de leche, pero no le apetecía, así que sin forzar. Y nada, igual a una y media o así, esperemos que le den el alta antes, para poder, y yo te voy al trabajo, porque hoy ya no me dejó el permiso, fuera más que ayer. Y nada más, chicas. Ese es el plan. Pero contentilla, porque ya, hombre, ya ha salido de eso, y ya puedes, no estás todas las navidades ahí pensando a ver, a ver qué va a pasar, si nos van a llamar, si no nos van a llamar. Ya se lo ha quitado, ya voy a ver qué lo diga el médico, y nada más. Chicas, acabo de salir del trabajo, y estoy aquí aparcada, ya cerca del colegio de Bruno, porque... Para hablar un ratillo con vosotras, porque si no, de todas maneras, como estoy jugando a fútbol, no se vienen conmigo. Y ya esta chica de esta mano en casa, ya se ha duchado, está ya, más a gustito el pobre, cuando entró ya en casa, ya se le cambió la carita. Y nada, voy a recoger a Bruno también del colegio, ya llegamos a casa, ya nos ponemos cómodos, nos duchamos, y ya pues, tranquilito en casa. A ver cuál es la reacción de Bruno cuando veo a su padre, que lo ha echado mucho de menos. Porque está acostumbrada cuando, por las tardes, cuando termina de hacer la tarea, pues el padre se pone a jugar, a esto, a lo otro, a fútbol, a cosas de ese tipo. Y ayer lo notó, y papá, ¿dónde está? Pero bueno, ya, ya todo genial, ya está en casita, ya me han dicho el cirujano que lo ha dado al altar, ha dicho que tiene la próxima revisión a finales de este mes, del mes de diciembre. A finales de diciembre tiene que ir a la revisión para que me mire a ver cómo va. Y poco más, chicas. Así que hoy estoy deseando llegar a casa, comer algo y descansar. Que te cansa más el estrés, la cosa así de la tensión de la operación, que nada. Y ya está, mi vida. A ver por el peque. A ver por el peque. Bueno, chicas. Ya estoy en casita. Y nada, Manolo está descansando. Está dormido. Bruno está viendo los dibujitos Y yo pues He venido a Abrir la lavadora Porque ya Se ha lavado la ropita Ay chicas Esto no se para nunca Y ayer nos conté Esta mañana Perdón Esta mañana nos conté que a Bruno Ya que estaban esperando a Manolo Pues lo tenía Bruno en un cumpleaños Pero es más que tenía Que coincidió Que había un cumpleaños De un amiguillo suyo Y estuvo allí pasándoselo bien Y no se enteró de nada Y fue lo mejor La madre fue muy agradable Y le dije, te lo puedo llevar un poquito antes Porque el cumpleaños era a las cinco y media Te lo puedo llevar un poquito antes Y se lo pude llevar un poquito antes Así ya pues En cuanto que lo recogía Bruno del colegio Pues le di un poquillo Le di la merienda Porque yo se que allí no merienda Se le pone a jugar Y no merienda Y me lo llevé corriendo Le puse así un poquillo guapo Y me lo llevé corriendo al DC Y así pude Ay Y así pude Salir quitando para Para el quirófano A ver que voy a poner la secadora Chicas Ahí está A ver Secadora puesta Y ya estaba Y yo también estoy como parece que he mandado a mí una paliza ¿Sabéis? Entonces me súper cansa Así que me estoy escuchando Esperarse He venido al cuarto para hablar con vosotros Porque si no con la secadora no me voy a escuchar nada Y eso que os estaba contando Que yo estoy también reventada Que parece que Que me han pasado por encima Yo que sé Uff No sé La tensión Hacia la estima relajadita Pero que Que estoy así como cansada Bueno, ahora viene el fin de semana Para descansar Y para que se recupere Manolo Ya le he sacado cita Con su médico de cabecera Para pedir la baja Porque teníamos la cita para hoy A las once y pico Confía Que nosotros que no pensábamos Que Manolo se iba a quedar En los pitas por la noche Pero como estábamos tan temprano Citado Pues pensábamos Pues si estamos allí a las nueve Pues para el día de las once Ya te están operando No contábamos con que se iba a complicar Una operación anterior que había Así que claro Nosotros confiados De que por la tarde El jueves día uno Por la tarde ya estaría en casa Pues sacamos cita Para hoy viernes A las once y pico Con su médico de cabecera Para que le diese la baja Y luego llevarlo al trabajo y demás Pero claro Le han dado en la alta A las doce y media pasado Así que ya no hemos podido ir Al médico de cabecera Y luego yo tenía que irme al trabajo Así que le he vuelto a sacar otra vez Y ya este lunes Vamos al médico de cabecera Para que le mande Porque le han mandado otra vez Protector de estómago Lo mismo que le mandaron la otra vez Un protector de estómago Y que le de la baja Hasta que ya se recupere Ahora tiene que estar Dicho entre tres, cuatro días Cinco que no use la voz Que la alimentación Cosas suaves Lógicamente Cosas suaves Que no haya que masticar mucho Que no Que no estén Cosas que no estén muy calientes Tampoco Una cosa templadita Cosas suaves Dicenme no se va a comer usted un turrón La verdad que Que el médico que le ha dado el alta Ha sido más agradable Y ya esta chica Pues eso es Eso es todo Ya te su cita para este lunes Para ir a su médico de cabecera Que le de su baja Y ya está Menos más que la semana que viene Hay dos días de puente No es puente Porque cae Pero dos días de fiesta Que también se me va a hacer Más cortita para trabajar Y va a estar aquí más tiempo Con Manolo también Porque también me da cosilla Cuando me voy a trabajar Y lo dejo aquí solillo Sobre todo ahora que tiene así La operación Pues me da cosilla Además ha sido bueno Porque claro Normalmente Cuando trabaja de mañana Pues me hace el almuerzo Otras veces no Porque si trabaja de tarde No le da tiempo Y me dice Porque ahora Si comunica conmigo Con whatsapp ¿Sabes? En la casa Me empieza a escribir Y yo ya digo Ah esto Porque se puede hacer seña Y yo no me entero Así que me dice Por whatsapp Te preparo algo de comer Y digo No, no te preocupes No te preocupes Tú acabas de salir del hospital Tú te quedas tranquilito En la casa Y yo cuando llegue Me hago cualquier cosa Y ya está Pero cuando he llegado Si me ha hecho Me ha hecho Mis jamoncitos Y picaditos Con champiñoncito Con calabacín Muy rico Pobre Recién operado Hombre La verdad que allá No le pasan Ni las manos Ni las piernas Pero hombre Está recién operada La criatura Y no tengo Que tenga muchas ganas De cocinar Pues lo va a cocinar Y ya está Chica Este me lo va a hacer Cortito Porque No hay mucho Mucho más que hacer Y nada Cuando ha llegado Bruno Pues le ha dado un besito Muy grande A su papá Y como a él Le duele mucho El cuello Y la boca Porque ahí Le ponen el cuello Todo hacia atrás Le meten los tubos Para la anestesia Y claro Le abrirán la boca Como se la abra Y ya está todo dolorido Entonces pues Le he dado un poco De ibuprofeno Y Bruno Yo se lo doy Yo se lo doy Con una jeringuilla Yo se lo doy Yo se lo doy Mamá Que quiero Yo soy un médico Y él le ha dado Le ibuprofeno a su padre Y ya está Chica Estoy contentilla ya Estoy más tranquila Y ya mañana Si quiero sacar Porque las cosas de la navidad Las tengo ahí arriba En el saltillo Tengo las cositas de la navidad Y ya mañana Pues con tranquilidad Las voy sacando Pondremos a mejor El portal de Belén Lo que sea más fácil Lo iremos poniendo despacito Para que ya Para que ya No sé Se vea la casa Un poquito más decorada Y luego también Para también Ver también Que tengo Que no tengo Porque yo tenía Unas luces Muy chulas Que tenía Pero esa me las cargué Porque quería ponerla Donde yo grabo Y eso Y al final Pues se estropearon Pero bueno Ya compraremos otra Y ya ve lo que tengo Lo que está más feo Y Y compras cosillas nuevas Bueno Pues luego si eso Nos vemos dentro un ratillo Bueno chicas Estoy haciendo las cenas A él le voy a hacer Un pucherito Un caldito Un sobecito Le voy a poner A él A Manolo Y a A Bruno Un caldito Un caldito de pucheros Y le voy a poner Un caldito de pucheros Y le voy a poner La letrada Lo diré La filetita esta de colores En vez de echarle filetita Yo voy a echarle La letrita esta Para que se lo coma a Bruno Y a Manolo También se lo echaré Un caldito de pucheros Así muy Muy rico Y yo me estoy haciendo Una sopa depurativa Pero la estoy haciendo Como otro ingrediente Lleva cebolla Lleva apio Lleva puerro Y lleva nabo La estoy sofriendo un poquito Luego le pondré un poquito De agua para que cuesta Y luego lo trituraré todo Y a ver que tal Porque la he visto La receta por internet Ah y luego se le echa Un poquito Sí Lleva La receta que he visto Tiene más ingredientes Pero yo todos los ingredientes Pero los tengo Así que la voy a hacer Con lo que he dicho Y le voy a poner luego Un poquito de ¿Me he sacado? Ah, aquí está Un poquito de comino A ver que tal está Y ya está Es lo que estoy haciendo Haciendo la cena Y es poco más chica Si luego veo que sale rica La sopita depurativa Esta con nabo Que lo único que tiene distinto Es en vez de Directamente cocerlo Lo voy a sofreír Un poquito Y llevar El ingrediente extra En nabo Si veo que sale rico Pues Os lo diré Y nada chicas Vamos ya a despedir El vlog El vlog va a ser Más cortito Porque ya sabéis Pero bueno Espero que os guste Y ya mañana Si ya mañana Intentaré sacar Las cositas de navidad Para que ya Ir ya decorando La casita Con cositas navideñas Un besito muy grande Y nos vemos En el vlog de mañana Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video